Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo de Wenger toca hoy, por fin, muchos me lo estabais pidiendo, es verdad que os prometí que subiría un vídeo al mes más o menos, pero sabéis que la prioridad es Victorinox, así que mientras que haya Victorinox o salgan novedades, mejor dicho, Wenger ya sabéis que es un poquito secundaria, pero me moría de ganas de traeros el modelo que hoy os traigo, porque es un modelo bastante raro y difícil de conseguir, lo primero por sus cachas y lo segundo por su configuración. Es un modelo que se le conoce por dos nombres, tanto She, Fair o Winejammer, y vais a permitirme que yo lo llame Winejammer, porque es así como sale en los catálogos de Wenger. Pero antes de ver este modelo Winejammer, como siempre, tengo que recomendaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, podéis pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos Victorinox los encontraréis con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, ¡Viva México! Porque este es el mes de México, septiembre. Bueno, pues si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto de Victorinox. Dicho esto, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta, y como antes os decía, el modelo del que hoy vengo a hablaros se le conoce por dos nombres, aunque para mí tiene un nombre oficial, y es Winejammer. ¿Por qué, Marcos? Porque es así como Wenger nos lo presenta en dos de sus catálogos que veréis al final del vídeo. ¿Vale? Así que, para mí no es Schiffer, sino Winejammer. Dicho esto y hechas las presentaciones, vamos a coger esta navajita tan chula, y voy a ponérosla un poquito más cerca para que la veáis en todo su esplendor, y en el estado en el que se encuentra. Esta navajita posiblemente sea de finales de los años 80 aproximadamente, aunque ya sabéis que las Wenger son bastante, bastante difíciles de datar. Se encuentra en un estado increíble, es verdad que está un poquito, un poquito rayadas ahí las cachas, pero como veis, esto que es lo importante, está genial. Es un modelo de 85 milímetros con 6 capas, y como determina Wenger, 12 herramientas, aunque con bastantes más funciones, como luego vais a ver. Lo más llamativo, sin ninguna duda, de esta Winejammer es el dibujo que lleva impreso en la cacha superior, que según Wenger es un American Sailing Ship, o lo que es lo mismo en español, velero americano. Es lo que más nos llama la atención, sin ninguna duda, de esta navaja, y que me vuelve absolutamente loco. De hecho, lo que posiblemente os voy a enseñar aquí en el canal de estas navajitas Wenger, van a ser navajas que sean muy diferentes a las Victorinós, porque ya os digo que este modelo en Victorinós no lo hay, y sobre todo que en sus cachas lleve algún dibujo impreso, ¿vale? Que es lo que realmente a mí me gustaba de estas Wenger. Dicho todo esto, vamos a comenzar viendo esas 12 herramientas, que ya os digo que tiene 18 o 20 funciones, o no sé cuántas tiene. Vamos a empezar, cómo no, por su hoja grande. Ahí la tenemos. Según la hoja, podemos datar que esta navaja posiblemente sea de finales de los 80, por este grabado que lleva en su parte trasera. Ahí os lo estoy enseñando mejor, ¿vale? Más o menos creo que era finales de los 80. No obstante, seguro que os dejo alguna fotito para que veáis ahí exactamente el año que es. Ya se me olvidó. Por este lado prácticamente tiene el grabado que casi todas las Wenger tienen en la parte superior de la hoja. Hoja grande, vamos a cerrarla y vamos a continuar viendo. La hoja pequeña, no, no es la hoja pequeña. Lima de uñas con limpia uñas y según Wenger, destornillador para tornillos de estrella pequeños. Y es verdad que cuando, al menos las Wenger, que yo sí las he probado en Victorinox, yo creo que no las he probado nunca, pero tienen que ir igual de bien. La punta, aparte de servir de limpia uñas, sirve para algunos, no todos, destornilladores de estrella pequeños. Destornilladores no, tornillos de estrella pequeños, ¿vale? Dicho esto, cerramos y vamos a una de las herramientas que más nos llama la atención de esta Wine Jammer. Y es sin ninguna duda la llave fija universal. Ojo porque en Wenger hay bastantes, sí, bastantes modelos que llevan esta llave fija universal. En Victorinox no, de hecho, permitidme que, creo, recordar, ahora mismo estoy, pero hasta que no llegaron a Sevolutio, ninguna Victorinox llevaba este tipo de herramientas. Así que era una herramienta exclusiva solamente de Wenger, llave fija universal. Y como no, en frente, en frente para la configuración, tenemos que tener un destornillador de estrella, ¿vale? Ojo porque este destornillador de estrella no lleva bloqueo. El bloqueo, que lo tengo por aquí apuntado para que no haya ningún problema, creo que data de 1988. Pero es verdad que esta navaja tiene bloqueo en el destornillador, en el abre botellas, pero no tiene bloqueo en el destornillador Philips. Entonces, a mí ya me explota la cabeza porque sí que hay algunas que tienen en el destornillador Philips y, por supuesto, en el abre botellas. Pero esta lo he comprobado bastantes veces antes de hacer vídeo. Este destornillador Philips no tiene bloqueo. Recordad que el sistema se llamaba Pack Lock, ¿vale? Ese sistema de bloqueo que cuando tú apretabas, ¿vale? A la hora de atornillar o desatornillar, bloqueaba el destornillador. Este ya os digo que no bloquea. Es que lo he probado y a no ser que esté jodido, que no lo creo, no bloquea. Este seguro, seguro que no bloquea. Vamos a cerrar por aquí. Aunque siempre os digo, yo no soy experto en Wenger. Seguro que habrá veces que meta la pata. Así que si meto la pata o queréis decirme algo, dejádmelo en los comentarios. Vamos con la siguiente herramienta de esta Winejammer y no es otra que la sierra para madera, ¿vale? Que es verdad que no tanto como en Victorinos, pero yo creo que en Wenger también a lo largo de los años fue un poquito evolucionando, ¿vale? Dicho esto, voy a dejar esta herramienta aquí porque fijaros en las tres herramientas que conforman esta configuración, que no es nada habitual. Vamos con la siguiente y aquí tendríamos, ojo, sierra para metales con lima para metales. Digamos que la tercera en discordia sería esta que tenemos aquí, que es un descamador con quitanzuelos y guía para sedal. La guía para sedal, según Wenger, sería ese huequecito que lleva aquí. Y que, por cierto, a pesar de yo haber pescado durante muchos años, no sé exactamente si tendrá función o no, si servirá o no. Espero algún día enseñaroslo, ¿vale? Porque dentro de Wenger hay un montón de navajas que tienen descamador. Así que posiblemente más adelante os enseñe alguna otra navaja con descamador y os haga la prueba de si funciona o no esa guía para sedal. Bueno, aquí tenéis estas tres herramientas que yo creo que en Victorinox es casi imposible verlas juntas, a no ser en una Swisschan, creo. Y en Wenger es raro, pero tampoco tan tan raro, ¿vale? Por eso os los quería enseñar. Llamadlo como queráis, la Trinidad, llamadla como queráis. Bueno, vamos a cerrarla. Esas, digamos que esas tres son las que dan sentido a esta navajita, a esta Wine Jammer, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente y aquí tendríamos el destornillador plano con abrebotellas y desaislador de cables. Y diréis, oye Marcos, cuando lleva patent no es que lleva bloqueo, por lo tanto el Philips sí llevaba patent también, debería de llevar bloqueo. Pues o se ha jodido, os digo en serio que no bloquea, porque es que lo he probado. He probado los dos, este bloquea y ese no bloquea, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis. Ya os digo, el bloqueo creo que empezó, si no me falla la memoria, en el año 1988. Lo he dicho, destornillador plano con bloqueo, abrebotellas y desaislador o pelador de cables. Y en este lado tendríamos el abrelatas típico de Wenger. Dicho esto, pasamos a la parte de atrás donde nos encontraremos el típico punzón de Wenger, ¿vale? No sé si ha variado algo en los años, no mucho ha variado, ¿vale? No sé si un poquito la punta, yo creo que ha variado muy, muy, muy poco. Ya por la penúltima función sería el sacacorchos, ahí lo tenéis, muy parecido prácticamente igual al de Victorinox. Y como última función, o depende también, última función tendríamos las pinzas. Que es una cosa muy curiosa y es que este modelo no lleva palillo. Y diréis, pero Marcos, ¿no será un error? No, 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 seguro, porque ahora lo vais a ver en el catálogo que no lleva palillo. Es muy curioso, solamente lleva pinzas y yo creo que pasó en algún modelo más de Wenger, ¿eh? Tengo que revisarlo, pero esto era más habitual de lo que parece. ¿Por qué? No tengo absolutamente ni idea. Y como última función podemos también hablar de la famosa cadenita de Wenger que estuvo activa, podemos decir, o que se fabricó más o menos hasta el año 2004, que es la última vez que sale en el catálogo. Deciros también que el escudo es el típico de aquella época, escudo metálico que iba incrustado en la cacha. Y vamos ahora sí con los catálogos. Y es que la primera vez que podemos encontrar este modelo Schiffer, y lo digo entre comillas, en un catálogo de Wenger, es en el catálogo de 1979, ojo, con el nombre de Winejammer y la referencia 16946, donde nos dice que el modelo tiene 12 herramientas. Y el segundo catálogo donde lo podemos encontrar es en el catálogo de 1983, en un apartado que me ha vuelto loco, denominado For the Fisherman, o sea, para pescadores. Y sale con el mismo nombre y también la misma referencia. Así que Schiffer yo no lo he visto por ningún lado de los catálogos que tengo de Wenger. También deciros que existe un catálogo de 1990 y de 1991, que este modelo no sale por ningún sitio. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Wenger Winejammer, que como antes os decía, es un auténtico piezón. Ya solamente el hecho de que en la cacha superior lleve un dibujo, la hace muy, muy buscada. Luego la configuración de herramientas, el hecho de que no lleve palillo, pero sí que lleve pinzas. O sea, es una increíble rareza que tengo el gusto de tener y de compartir con todos vosotros. Y antes de irme, he de pediros algo. Y es que si os ha gustado este vídeo, apoyarlo por favor con un like. Ayuda muchísimo. No solo a mí, a todos los creadores de contenido deberíais de apoyarles los vídeos con un like. Y como no, suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. He vuelto a subir shorts. No los voy a subir todos los domingos, pero sí que quizás algunos días por semana. Así que si activáis la campanita, os avisará cuando subo vídeo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox y de Wenger. ¿Por qué no decirlo? Y de Wenger. Nada más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!